No se me olvida, ¿viste? Llamiento que te pude sustituir Aunque te suministrar Para salir a buscarse Llamiento no poder ser tu amigo Aunque me quieras sustituir Te lo debes arreglar Yo siento que yo soy un hombre Llamiento que te pude sustituir Dame a ser una maldición Tus manos quedan menos mis hijos Llamiento que te pude sustituir Una hermosa bendición Mil gracias Por tu participación Muchísimas gracias, gracias Nosotros queremos que se escuche Fuerte pero fuerte Las mujeres que te pude sustituir Llamiento que te pude sustituir Antes que te suministrar Para salir a buscarse Llamiento no poder ser tu amigo Todo mío Aunque te quieras sustituir Ya no debes arreglar No lo siento pero soy un hombre Llamiento no poder ser tu amigo La mujer que te pude sustituir Tal deseara una maldición Tú sabes que no eres mi sinclusiva Aunque a mí me esté conocida Por la hermosa bendición Mil gracias Por tu participación Muchísimas gracias Gracias a todos ustedes Y ahí te va China Y arriba las mujeres ¡Llamiento no poder ser tu amigo Que se escuche Y mira la película Es como una brisa Te ayudas y te pude sustituir ¡Todo lo que es la viva con aquella troca en zapatillas señoras y señores ahora el canto es divertente ahora vamos a las mujeres donde vamos muy bien y bien caliente y si se respeta lo que diría en la sede de la sede de su vida llena quien dijo que las mujeres no morían y arriba la bucana y si se muere y se ha mostrado que cuando se ha mostrado y un hermanito y si hermanos es amigo buenas malas y a pesar de como estamos y ahora con una bucana yo me he visto que ya son se ha agarrado en su plaza se abogó hacia el poder del señor que nabó con el respaldo y en hermanos y amistades del poder que con apoyo son y amistades y amistades y amistades de su plaza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!